Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los que queráis un futuro que ganéis mucho dinero, podéis dedicar a la seguridad informática, ¿vale? Yo he puesto noticia por poner algo. Rápido, ¿vale? Voy a ver lo que hay. Venga, ahí tengo. No encuentro nada. Ahora me va a dejar vergüenza. Me va a dejar vergüenza esto. Vamos a hacer la búsqueda un poco mojón. ¡Trabajo! Oferta de empleo de seguridad informática, 572, 202, 253. ¿Eh? De aquí a los próximos 10 años... Un empleo con mucha demanda, poca oferta y sin paro, ¿vale? Dice, en España y actualmente, alrededor de 29.000 personas en ciberseguridad, se necesitan 122.000. ¿Vale? Yo por eso digo, aquí en clase lo que me da la gana, digo, si me echan, es que a mí se van a pelear por mí. Es que yo no... Es que no me va a faltar trabajo. Nunca. No me fastidies. Ah, que estás soltado ahí. Y yo, dame, y yo. No me hagas esas cosas, uva. No me va a faltar trabajo nunca, ¿vale? Porque hay poca gente que sepa. Es un trabajo muy exigente, muy presionante y no mucha gente quiere hacerlo, ¿vale? Hacéis la carrera, el máster, pero además, el año pasado, en el instituto que estaba yo antes en Agesida, al IES Cursal, abrieron un ciclo formativo de grados superiores de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hace falta gente y a lo mejor hacer la carrera, el máster, porque lleva mucho tiempo. ¿Qué quieres un ciclo? Lo voy a decir, porque me van a decir, ¿así eres flojo y quieres un ciclo? Bueno. Ya está. ¿Qué pasa? Que en el ciclo te preparas más rápido y solo de ciberseguridad. Haces la carrera, aprendes más de otras cosas y bueno. Eso ya, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo lo digo. Que hay dinero, hay dinero. Que no te gusta la gente. Está todo el día encerrado ahí con el ordenador, no tienes que ver a nadie. Y ya está. Y te pagan. Mientras no tenga ataque y eso, va a vivir muy bien. Bueno. Vamos a ver. Una cosita rápida. Si os metéis en Caspersky Password Checker, lo buscáis ahora. La contraseña que tenéis, yo no sé cuál es, pero no me vayáis a poner las contraseñas que me ponéis. Noelia, ¿cómo se llama tu novio? Venga. No tengo, venga. Y luego, la fecha de nacimiento de no tengo, tú dices, tú pones, que es que quiero usar mi novia y voy a poner tu nombre. Se ha quedado, a ver. Lo mejor de esto que pone aquí es, esta contraseña ha aparecido 2.563 veces en una base de datos de contraseña filtrada. O sea que mucha gente pone contraseña, no tengo. No me vayáis a poner un 2, 3, 4, 5, 6, por favor, porque aparece. Ahora, otra cosa que si os digo, yo tengo dos contraseñas, contraseñas para las cosas de verdad, correo electrónico, las cosas del instituto, el banco. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Algo más importante. No, ¿no? Es la misma para todos. No. Para esa tengo tres distintas. Luego, tengo otra muy tonta para las cosas que no son importantes. Por ejemplo, por ejemplo, ayer hicimos una ruta por el Genal. Pues tengo el Wikiló, en el Wikiló pongo una contraseña chorra, porque ¿quién se va a meter en mi Wikiló y qué interés tiene? Hay gente, hay gente de la voz. My password is password. Eso es grandísimo, ¿eh? Bueno. Consejo para el uso de contraseñas. Como todo en la vida, cuanto más largo, mejor. Entonces, para que sea fácil de recordar, lo que os van a decir es que pongáis una combinación de letras y números. Por ejemplo, mi fecha. No, me vas a decir tu contraseña en serio. Yo pongo ahí una combinación de números, letras, guiones y símbolos raros. No me vale. Os voy a decir lo que vale. Y que es fácil de recordar. En Estados Unidos se puede creer que es fácilmente, si es que no vale. Nos obligaban a cambiar de contraseña cada mes. Entonces, yo me cogí un disco de mi artista favorito y fui poniendo cada mes una canción. La primera canción ponía Never gonna give you up. Ahora. Ahora. La contraseña es buena, pero podría ser mejor todavía. Ah, no, mira. No pasa nada. Le pone uno guión y ya está. ¿Vale? No problem. En la siguiente. Siguiente mes. Whenever you need somebody. Que el video está grabado en Canarias, por si no lo sabéis. Un dato muy importante. Que no os quedéis tranquilos. Uno guión. Ya está. Que no os quedéis tranquilos. Uno, tres. Si me dejas. Tarea uno. Mira, tu contraseña puede ser descifrada con un ordenador común en 10.000 siglos. Tenéis cinco minutos para mandarme una contraseña en condiciones. Gracias. Gracias.